Hola a todos, soy Maximiliano Curcio y junto a Pablo Aragüete te presentamos una banda de película, el podcast semanal de bandas sonoras de cine del canal Siete Artes. Ricciotto Canudo, un célebre pensador italiano, fue quien bautizó al cine como Séptimo Arte, bajo aquel lúcido manifiesto que firmara en 1911. La denominación otorgada por Canudo se ha perpetuado hasta nuestros días y la visión de este teórico ha resultado vital para explicar el profundo sentido vanguardista del cine desde sus comienzos. Profundo defensor de aquella novedad llamada cinematógrafo, el italiano fue un místico y entusiasta pionero que logró poner en palabras la esencia cinematográfica como arte. El cine traía consigo una novedad que ninguna otra expresión artística ofrecía, podía manipular el tiempo y el espacio a través de la imagen en movimiento. Según el creador de la famosa frase, el séptimo arte se convertía en la máxima expresión artística, sintetizando todas las artes precedentes. El próximo gran invento que el cine conocería fue la llegada del sonido, hecho que ocurrió una década y media después del manifiesto. En 1926 los estudios Warner desarrollaron un sistema denominado Vitafone. El cantante de jazz de Alan Crossland, estrenada en 1927, inauguraría un nuevo y definitivo amanecer para la historia del cine. Con la eclosión de las vanguardias en el periodo de entreguerras y en búsqueda de nuevos horizontes creativos, el cine se valía del sonido y sus inmensas posibilidades para embellecer aún más el registro audiovisual. Por aquellos años, un cineasta bienés radicado en Alemania comenzaba a desarrollar una prodigiosa trayectoria, inclusive desde tiempos del mudo. Nos referimos a Fritz Lang. Si recordamos la época en la que el destacado cineasta comenzó a cobrar preponderancia, títulos indispensables como Las Arañas, Doctor Mabuse y Metrópolis resultan eminentes. Pero este maestro del cine de suspenso y un precursor de Alfred Hitchcock nos daría prueba de su lucidez e inventiva amalgamando imagen y sonido de una forma nunca antes vista. Sucede que Lang, en aquellos tempranos años 20, utilizaba la carencia sonora como una ganancia a su favor. El realizador echaba mano a la técnica del sonido visual, perfeccionando algo ya inuso por diversos teóricos de la materia, con el fin de cargar a las imágenes de una fuerza emocional superlativa. La partitura original, destacando en sinfonías de piano y orquestaciones que Lang recreaba para acompañar los climas del relato, a menudo oscuros y de atmósferas densas, funcionaban como preámbulo en presentir el sino trágico de sus protagonistas, otorgando a la música un papel preponderante. Existe un ejemplo paradigmático. El autor, de origen austríaco, llevaba a cabo un sutil uso del sonido como el leitmotiv de una escena, develando las intenciones de su protagonista e incrementando el suspenso a través del famoso silbido en M, el vampiro, prueba cabal de su enorme capacidad para sugestionar al espectador. Este elemento tiene una explicación sencilla. En su uso emotivo, las notas crecen exponencialmente con el relato, a manera de imitar lo que el sonido directo no podía comunicar, coreografiando actores que se apoyaban en la gesticulación para explotar al máximo las condiciones expresivas que el cine ofrecía. Desde otra perspectiva, este uso emotivo de la música se encuentra presente en la indeleble huella del melograma. Este subgénero tan popular de los años 60 ha hecho uso de este efecto en emblemas del mismo como Douglas Sirk y en lo contemporáneo la marca puede rastrearse en el brillante Pedro Almodóvar, un destacado referente. Como grandes maestros de orquesta, otorgándole personalidad, volumen, contundencia y riqueza a la composición musical, la sensibilidad tanto del cineasta nacido en Hamburgo como del hijo pródigo Manchego se percibe en un ostensible número de escenas fundamentales que no requieren de diálogo, eje emotivo dramático de historias que en el uso compositivo de la banda sonora atrapan a sus personajes en una metamorfosis doliente. La música entonces se percibe como un omnipresente valor a la hora de destacar cuán encomiable desafío resulta para el compositor de bandas sonoras encontrar inspiración en las imágenes de una película, es decir, traduciendo ese eco personal y singular que el mensaje cinematográfico provoca. En el lenguaje musical el reto consta en llevar una partitura a una banda sonora específica. Si bien los procesos creativos son difíciles de racionalizar y los métodos de composición existen de manera tan variada, la intuición muchas veces guía al artista y ese pequeño boceto o primaria trama musical encuentra su propio espacio y lugar en el proyecto cínico adecuado.